Hoy presentamos a la sociedad nuestro FabLab, que tiene el sello del MIT. Esto es un espacio abierto, colaborativo, abierto a toda la universidad, pero incluso a la sociedad, donde incluso la gente pueda ir adquiriendo competencias del uso de toda la maquinaria que está aquí, guiado por los técnicos de la OPC. Y además de esa formación que puede enriquecer a nuestros técnicos, a nuestro personal universitario, también podemos abrirlo a que la sociedad pueda tener un espacio donde venir y hacer lo que se le ocurra, que es la filosofía del FabLab. Hacer casi todo lo que nos propongamos. Producción, prototipo y fabricación general en electrónica, robótica, impresión 3D, escaneado 3D, cortado y fresado láser, cortado y fresado en fresadora de gran formato. Tenemos un aula de formación, tenemos incluso un taller de reciclaje de materiales plásticos, los podemos triturar con una trituradora que hemos creado también dentro de uno de los proyectos. Extruir, con ese hilo que volvemos a imprimir en 3D, tenemos muchas posibilidades.